Cuando abres una cuenta en Skype, especialmente en estos días, te va a aparecer la nueva versión de Skype con una nueva pantalla y presentación. Sin embargo, los botones siguen siendo los mismos. Aquí podemos ver el botón New, que es para añadir nuevos contactos o amigos. Esta es la lista de contactos, donde vas a ver la lista de todos mis contactos. Los que están con la nubecita verde, significa que están activos, que están disponibles para sostener una conversación. Las que son color naranja o violeta, significa que están lejos de su oficina o lejos de su computadora. Y los que están color gris, significa que en estos momentos no están activos o no tienen abierto su programa de Skype. Al lado de contactos, está la opción de conversaciones. Le da un clic aquí, entonces podemos ver qué conversaciones por chat, por audio, por videoconferencia realizado en el día de hoy, en el de ayer, en el del martes y así sucesivamente. Las nubecitas al lado de los contactos reflejan el estatus actual de esta persona. Volviendo a los contactos, si por ejemplo me quisiera comunicar con, digamos, con José Román, al darle un clic a José Román, se activa mi pantalla de comunicación con él. Si aprieto el botón que dice Call, sería para sostener una llamada por audio. Si aprieto Video Call, es para sostener una llamada con video. La parte de abajo, está la opción de poder realizar un chat con él, donde aquí escribo el mensaje y luego le doy Send. Bien, si quisiera añadir a mi conversación con José, otras personas, le doy aquí donde dice Add People. De Add People, añado a las personas, Add, que quiero que también participen en una conversación que voy a tener con José. Le doy Add. Aquí se quedan añadidos. Y luego le doy OK y se suman a la conversación. Así de sencillo. Así que en términos generales, estos son los botones y opciones que tiene Skype en su nueva versión.